hola amigos de youtube te hablan Nelly hoy les traigo este dulcero que es fácil y sencillo lo puedes hacer de todos los colores que desees espero que este tutorial te guste y los dejo con el tutorial bye pasar mi molde al foami lo coloco en mi foami con algo puntiagudo paso mi molde completo luego que lo paso al foami lo que hago es que con la tijera corto toda la orilla primero de afuera después que tengo todo eso hecho asi este es el molde como va quedando y les quiero enseñar como hago la parte de adentro primero corto como les dije afuera y luego lo que hago es cortar la parte de adentro con un cúter o un exacto para que asi quede mucho mejor el corte ya que al estar muy pegado aquí puede que con la tijera no quede muy bien y si queda algo mal lo arreglamos ok y algo asi te debe quedar el tumulte luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar luego lo que hacemos es un pedazo de foami en este caso lo que yo hago es que no lo pego con silicona porque la silicona ensucia mucho el trabajo utilizo pegue instantanea y voy a pegarlo si le quedo algo así como a mi que sobresale lo pueden ver ahí ok eso lo que hago es que lo corto y lo emparejo y ahora y ahora con mi siguiente intanea le hago todo el borde y voy a pegarlo en lo que va a ser mi base o la tapa de la parte de abajo o la tapa de la parte de abajo y lo vamos a dejar que seque luego que seque vamos a cortar esto de exceso ahora con un pedazo de cinta con esto lo vamos a cerrar lo colocamos por donde está en este espacio y amarramos juntamos exceso y algo así te debe de quedar te queda un poco abierto pero no se va a salir bien y si no quieres que quede abierto solamente juntas la parte de arriba ok y queda así esta es otra de otro color puede hacerle un diseño un foam a mi también o simplemente te consigues stickers pegatinas estampas no se como tu les llames en tu país y le vamos a colocar una tu winnie le colocas silicón o pega instantáneo también puede ser para que no se dañe el plástico checas que la parte que tiene la enmienda queda hacia atrás y le colocas tu estampa o sticker esta no tiene ninguna también le puedes colocar el nombre del niño o de la niña y así te quedarían estos dulceros espero que les haya gustado esta idea sencilla pero muy bonita y fácil de hacer si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas a que le des like a que lo compartas en tus redes sociales me puedes buscar en facebook en instagram y en amino como en love products ok será hasta el próximo tutorial bye bye bye